...ataque del equipo boliviano, se viene el verajano con la pelota, saca a Cunha. La pelota la recibe Agüero. Sí, sobre todo en los privados. Yo lo creo que es lo que hace. Y comenzamos la transmisión del streaming acá en Deja y Fin. Empezó el partido de Argentina, 4 minutos 40, estoy con el señor, el relator Cristian Boscorje. Empezó Argentina, Bolivia, Argentina con un par de llegadas, Cristian. Muy bien, con un par de llegadas tenemos los primeros minutos del partido. Sale jugando el seleccionado argentino por la punta izquierda. Cruzando la mitad de la cancha la pelota viene para el Papu Gómez. Lleva la pelota por la izquierda. Ahí jugando sobre Messi el balón cercano a la media luna. Abriendo la pelota hacia la derecha. La pelota la para Montiel. Montiel que busca toca otra vez hacia atrás. La pelota viene para Palacios. Palacios que juega, puede venir el primero, se viene la Argentina. Va a venir, toca hacia atrás, se viene Messi y picó la pelota. Viene el primero, golazo. Gol. Argentino para abrir el marcador a los 5 minutos y medio del partido. Alejandro Gómez, el Papu Gómez abre el marcador. Una muy buena jugada colectiva. 1 a 0 gana la Argentina. Y gana bien la Argentina. Una jugada colectiva del lado derecho. Arrancando con el juvenil Molina. Messi que la picó de una forma magistral. Encontrando el jugador de Sevilla. Que viene afilado el Papu Gómez. Y de izquierda define y pone Argentina 1, Bolivia 0. Un lindo gol para arrancar con el marcador. Como de la Argentina en estos primeros minutos con varias llegadas. Buena jugada de Correa. Hicieron correr la pelota de un lado al otro. Montiel para Correa, Correa para Messi. La picó Messi para el Papu Gómez. 1 a 0 gana el seleccionado argentino. Viene dulce el Papu Gómez. Ya segundo gol en el torneo. Va a estar complicado para partir de cuarto de final. Si el Papu se gana en un lugar entre los titulares. Por el momento es claro. Viene el equipo de Bolivia. Tocando la pelota en la mitad de la cancha. La pelota viene por Chura. Toca para Vaca. Vaca por la mitad de la cancha. Sale jugando hacia atrás la presión del equipo argentino. Que termina siendo tiro libre para el equipo de Bolivia. Salió lejos Palacio a marcar. Jugada táctica del seleccionado boliviano. Que busca acoplarse defensivamente. No encuentra variantes. Una selección boliviana que está siempre en pleno recambio. La selección de Farías. Y bueno, a los 7 minutos se encuentra con este problema. Argentina ganando 1 a 0. Y bien. Vamos a ver qué pasa con el equipo de altura. Muy bien Fernández. Y de salir jugando se complica. El equipo boliviano. La pelota queda en los pies del Ampe. Le trae tranquilidad al equipo boliviano para salir desde el fondo. Sale jugando. Jaquín toca la pelota sobre la mitad de la cancha. Vuelve a recibir. El pase viene hacia adentro. Viene con Justiniano. El pelotazo viene largo. Para que salte. Acortar Martínez Cuarta. Sigue la pelota en poder de la Argentina. La recuperación de Martínez Cuarta. Doble oportunidad para recuperar la pelota. Montiel. Toque hacia atrás para Armani. Bombazo abriendo la pelota sobre el lateral izquierdo. La trae a Cunha. Bajando el ritmo de la pelota. El toque viene así al medio. Guido Rodríguez. Buen cambio de frente. En este caso vino para Correa. Cortó justo la defensa. La pelota viene para el Ampe. Esto sigue 1 a 0 para el seleccionado argentino. Y Argentina encuentra huecos por derecha. En el sector de Molina. asociado por momentos por el gran Marco Gómez. Yo creo que Argentina encuentra variantes de un buen funcionamiento por ese costado. Me gusta este comienzo de partido, Cristian. Muy bien, buen comienzo del partido. Ahí jugada para el equipo boliviano. Será lateral en la mitad de la cancha. Agradecemos a la gente que nos acompaña a través de DGI Film. El partido entre Argentina y Bolivia. Vino el saque de Fernández. El ataque boliviano que busca ahora poder mejorar y avanzar en el partido. Se viene un tiro lea y volvemos la figura del partido que cumple hoy. ¿Cuántos partidos? 148 partidos. Se transforma en el jugador récord de la selección argentina, Lionel Messi. Llegando a otro récord, tiene más para cumplir Messi. Les voy a te cuento, Cristian. Pero ya superó a Macherano. Perfecto. La imagen se queda con el capitán del seleccionado argentino. Que fue quien asistió al Paco Gómez en el 1 a 0 de la selección argentina. Así es. Se lo ve tranquilo Messi. Messi es como que las fuerzas las redoblan cuando tiene que aparecer. Aparece. En este partido no iba a jugar. En principio se habló que no iba a jugar Messi. Y él pidió expresamente que quería jugar todos los partidos. Es muy difícil agarrar a Messi cuando lo plantea él. Pero bueno, va a llegar afilado a partir de cuarto de final. Que el rival por ahora es ecuador. Muy bien, Argentina con este triunfo. Quedando primera en el grupo A. Y como bien mencionaba Matías, su rival será ecuador. Muy bien. Sigue con la imagen. Quedó sellada Lionel Messi, ¿no? Sí, sí, sí. Es innegable que Messi siempre va a ser un foco de atención. Y el partido quedó en Messi. Pero bueno, el juego sigue continuando. Y ahí ataque a Bolivia. Ataca a Bolivia por la mitad de la cancha. Viene sobre la punta derecha. Se viene el jugador número 18. Álvarez con la pelota. La buena recuperación de Acuña. Que ya toca hacia la mitad de la cancha. La pelota viene para Agüero. En cara a Agüero. Pasa el círculo central. El pase viene para Messi. Messi para Agüero. Agüero se viene acercando al área. Tira un centro. Y la pelota pasada queda justamente para Correa. Sigue buscando la Argentina. Busca el segundo. No ha pasado el peligro. La pelota pasa por el capitán. Lionel Messi. El cambio viene para el Papu Gómez. Se viene por la punta izquierda del equipo argentino. Con tranquilidad, con paciencia. Buscando los espacios. La pelota viene otra vez para Messi. Messi que toca la pelota hacia atrás para Vitor Acuña. La pelota vuelve por Papu Gómez. Autor del primero del seleccionado argentino. Agüero que la picó. La tocó para Messi. Ay, le quedó atrás. Una gran chance perdió el equipo argentino. Que busca el segundo. Pero según también se encuentran bien Messi, Agüero. La gente delante Correa. Buscando. Pero por derecha también puede complicar Bolivia, Cristian. Se viene Bolivia con Bejarano. Había metido el centro. Sacó muy bien la defensa del equipo argentino. Termina lateral para el equipo boliviano. Lo va a hacer Bejarano. Lateral para un Bolivia que trata de acercarse. Para buscar el empate. Una selección que no ha sumado puntos, ¿no? No ha sumado puntos. Se le complica a Bolivia. Es como que pasan las generaciones y van de proceso en el rendimiento del seleccionado boliviano. Que la última gran campaña, hablando de Copa América, fue en la Copa América del 1997. Que organizó. Y fue subcampeón de la Copa América. Perdiendo con 13 brasileños. Con base de Brasil. De Ronaldo. Romario. Belveto. Bueno, frente a esa selección brasileña perdió el seleccionado boliviano. Que fue campeón una vez en la Copa América en 1963. Bueno, ya está muy lejos de esa gloria. Esta selección joven de Bolivia no encuentra. No encuentra un funcionamiento y de entrecuestro. Se da cuenta en el nivel que hay en comparación de jugadores. En la Argentina con el equipo de Bolivia. La Argentina haciendo lateral a Cunha. La pelota en la mitad de la cancha va a ser para Messi. Messi que prospera avanzando con un pelotazo muy largo. La pelota era para Agüero. El corte viene del equipo boliviano. Presiona el equipo argentino. La tiene el número 6. El capitán Justiniano en la mitad de la cancha. Busca por la punta derecha. La pelota viene para Jusino. Toca la pelota para el número 18. Álvarez. Álvarez que va a buscar. Sigue intentando el equipo boliviano. Vino la pelota otra vez para Justiniano. Mitad de la cancha. Cambia la pelota hacia la izquierda. Deja pasar el equipo argentino. El lateral para el seleccionado argentino. Tranquilidad del equipo de Escalón. Está bien. Está bien acoplado. Está con un buen ritmo. Me gusta el desmarque que hay por diferentes puntas. Por el sector derecho se lo ve más picante al equipo nacional. Pero van 15 minutos. Me gusta lo que veo hasta ahora, Cristian. No sé qué opinás. Messi participa poco. Pero cuando participa, más peligroso. Un buen ritmo de seleccionado argentino. Por lo menos los primeros minutos. 12 minutos y medio después. Cambia va la pelota Montiel. Para Acuña. Para traer tranquilidad en la salida. Viene por el lateral izquierdo. El toque viene para Rodríguez. Rodríguez que para la pelota. Vuelve a tirar un pelotazo. Cambiando la pelota para Messi. Que viene por el lado derecho. Tocando la pelota hacia el medio. Viene el equipo argentino. Toda la pelota pasa por el capitán. La tiene Messi. Toca Messi hacia Guido Rodríguez. Abre el equipo argentino. Buscando por el lateral izquierdo. Acuña. Vuelve la pelota para el Papu. El Papu vuelve para Messi. La pelota viene para Agüero. Corte de la defensa boliviana. Pero sigue la pelota en los pies del equipo argentino. Correa que toca para Acuña. Acuña que busca por el lado izquierdo. Tocó la pelota. Buscando entrando al área. La tiene el equipo argentino. Puede venir el gol. Lo trabaron a Messi. Se perdió una linda chance. Había una buena combinación entre Papu Gómez Agüero. Y Lionel Messi. Ahora se viene el equipo boliviano. Vuelve a cortar la Argentina. Está activo sobre todo en la recuperación de la pelota. Está muy activo. Mitad de cancha Rodríguez. Está haciendo una función fundamental. Y arriba me gusta mucho. Obviamente. Se lo hacen desde siempre. Messi Agüero. Futuros compañeros en Barcelona. Están haciendo adelante los tragos. La tiene el equipo argentino sobre la mitad de la cancha. La viene a buscar Papu Gómez. Con tranquilidad. Transporta la pelota. Conduce con un pelotazo ahora sobre la izquierda. Se viene el equipo argentino. Va a entrar al área. La pelota viene para Messi. Messi que tocó adentro. El paso venía para Agüero. Corte justo de la defensa boliviana. Vuelve a traer tranquilidad el equipo argentino. Con Pezela que sale jugando por la mitad de la cancha. La pelota viene buscando otra vez a Lionel Messi. Que toca para Agüero. Agüero para Messi. Messi para Correa. Abrieron por la punta derecha. Para Montiel. Va a venir el centro. Tiró el centro. Saca el equipo boliviano. Quema en el área. Pero sale jugando Bolivia. A ver qué hace con esa pelota. Corre Ries José en el fondo. El pelotazo. La pelota la tiene el equipo boliviano. Que trata de salir ante la presión de la Argentina. Que ya recuperó la pelota. La tiene Montiel. El pase viene hacia atrás para Pezela. Pezela que cambia para Martínez. Cuarta. En la mitad de la cancha el equipo argentino. Buscando tranquilizar la pelota. Cuando no hay espacio. Bolivia por ahora se cierra atrás. Es agobiante la presión de Argentina. Y lo siente el equipo boliviano. Porque fíjate que Argentina va. De izquierda a derecha. Tocando y buscando espacio. Tocando y buscando espacio. Pero en velocidad y precisión. Pezela. Montiel. El toque viene para Ezequiel Palacios. Toca hacia atrás. Buscando con Pezela. Buscando espacio hacia el equipo argentino. El pase viene hacia Armani. Franco Armani. Que sale jugando nuevamente con Pezela. Pezela que trata de ir avanzando. El equipo argentino juega ahora con Montiel. Toca la pelota en la defensa del equipo argentino. Para asegurar el balón. Uy. A la pelota la Argentina. Que está ganando 1 a 0. 15 minutos del partido. Gana. Gana bien. Gana tranquilo. Me gusta. Estos cambios que hizo Caloni para probar nuevo jugador. Me gusta la función que está haciendo Bova Cuñas por izquierda. Más solvente. Que lo que mostró Tagliafico. El jugador del Ajax. Vamos a ver si esto sigue. Este es un partido fundamental para ver con qué equipo nos vamos a encontrar frente al jugador. Partido de cuarto de final. El equipo de Alfaro. Que empató tres partidos en primera fase. Y clasificó. El sistema clasifica cuatro. Y clasificó como cuarto. Así que viene el ataque argentino. Cuidado con esta. Se viene Leónel Messi. Miren. Y si que tira a pico la pelota. Al largo. Ay. Qué cerca. Que estuvo ahí entrando Acuña. Que se proyectaba en el área del equipo boliviano. Y te lo marcaba Cristian. Te lo marcaba porque fíjate que Acuña se desprende. Y se desprende muy bien. La jugada llega bien por izquierda. Otra vez jugó Acuña. Bien. La jugada de Correa, Messi. La competición del gol. Claro. El gol. El gol del Papu. Tremendo gol. Muy bueno. Agradecemos al almacén de Milanesas. Que nos da la oportunidad de compartir este momento juntos. Viendo el partido de la selección argentina frente a Bolivia. Cerrando el grupo A. La selección que queda en el primer puesto de la Copa América Brasil 2021. Auspicia en este momento también Mastellón, hermanos. La Serenísima. El mejor. Los mejores presos. Los mejores productos los encontrás en la Serenísima Mastellón, hermanos. Y va el equipo de Bolivia buscando una variante. No la encuentra, Cristian. Se le complica al equipo de Bolivia. Vamos a ver qué puede lograr en este ataque. Muy bien. Se viene el equipo boliviano buscando espacios. La pelota es cortada. Muy bien por la defensa argentina. Que sale jugando hacia atrás Montiel. Toca para Armani. Armani pelotazo largo. Sobre la mitad de la cancha. Allí va el Kun Agüero. Pero la pelota es defendida por el defensor Cucino. Sale por la punta derecha el equipo boliviano. Buscará proyectar la pelota. El toque viene hacia atrás. Otra vez jugando la defensa Fernández. Toca para Saavedra. Saavedra tratando de salir por la izquierda. Los centrales del equipo boliviano. Encaro Fernández por la mitad de la cancha. Lo persigue Correa. El pasillo viene hacia atrás. Sin apure ser seleccionado. Argentino de a poquito va presionando. Argentina gana 1 a 0 en 18 minutos del partido. Presiona y busca el error Argentina. De forma acoplada y modunta. Porque va buscando variantes de izquierda a derecha. Y Bolivia siente ese agobio. Vamos a ver cuánto lo aguanta en este ritmo. Muy importante que metió el equipo de Lionel Escalón. Muy bien. Seguimos aquí viendo este partido. Argentina le gana 1 a 0 a Bolivia. Que lo deja en el primer lugar. Lo deja en el primer lugar. Y de esta forma Argentina jugaría contra el jugador. En el cuarto de final. Un choque bastante llamativo. La selección de Gustavo Alfaro. Que tuvo una primera ronda rara. Y clasificó. Sin embargo. Hay que tener cuidado. La cosa es que pesas de menos a más. Y la cosa se puede complicar. Por ahora Argentina está entrando con un muy buen nivel. Muy bien. Sigue el partido entre la selección argentina y Bolivia. Y lateral para el seleccionado argentino. Lo va a hacer Acuña. Acuña que va a jugar la pelota a 18 minutos. 40 de este primer tiempo. 1 a 0 gana el seleccionado argentino. La pelota vino para Messi. Messi que retiene. Cuida el balón. El pasas atrás. Alviazfalta. Tiro libre para el seleccionado argentino. Me gusta. Me gusta. Que vemos en Argentina buscando variantes. Por la izquierda. Por la derecha. Messi. Cuando no lo encuentran. Lo buscan. Acá lo buscaron. Y los defensores centrales bolivianos buscaron una variante. Que es el fútbol táctico. Táctico. Dirigen. Torcarlo. Para que no sea jugando. Aparte vemos. Toca la pelota a Messi. Ya tiene 3 bolivianos acercándose. Sale jugando ahora Acuña. Acuña sobre la mitad de la cancha. Que toca para Guido Rodríguez. Guido Rodríguez que transporta la pelota. El pase. Viene nuevamente para Acuña. Viene por el lateral izquierdo del equipo argentino. Allí busca la selección argentina con el Paco Gómez. El Paco Gómez. Que iba a pasar la pelota para Messi. Lo tenían marcado. La pelota viene hacia atrás. Arrancar de nuevo Pesela. Sobre la mitad de la cancha. Allí busca la Pesela. Para abrir el sector boliviano. Que por ahora se encierra. Buena apertura por la izquierda. Acuña nuevamente por el lateral izquierdo. Buscando el partido. Toca la pelota para Agüero. Agüero que toca hacia atrás para Guido Rodríguez. Que abre otra vez para el Paco Gómez. Busca la selección argentina a los espacios. Buena pelota en profundidad dentro del área. La pelota queda todavía en poder el argentino. Busca la selección argentina. La tiene Messi. Messi con la pelota. Messi que va. Messi que busca el espacio. No puede entrar la Argentina. El equipo boliviano se encierra muy en el fondo. Se viene Montiel. Montiel por la punta derecha. Buscando el segundo de la selección argentina. Que por ahora mantiene el 1 a 0. Está cerrado el equipo boliviano en el fondo de la cancha. Y metió dos líneas de cuatro. Metió el camión. El seleccionado boliviano. 20 minutos. Vamos a ver si aguanta los 60 que quedan. Pero va a estar complicado todo esto. Los 80. Y se viene la selección argentina. Javier Salle. Tiro libre para Bolivia. Que pierde 1 a 0. 20 minutos de juego. Y pierde. Y pierde bien. Porque Argentina supo generar espacios. Sabe generar juego. Lo veo a Messi bien. Agüero. Me ha golpeado en la imagen. Pero buenos movimientos. El Paco Gómez clave. Por izquierda. Bova Cunha. Me está encantando el trabajo ofensivo. Que hace una Bova Cunha. En la defensa. Y en ataque. Muy bien Argentina. Y mitad de cancha. Guido Rodríguez clave en el funcionamiento y en el manejo de ellos. Muy bien. 59% la posición del equipo argentino. Contra el 41% de Bolivia. Lampe que saca un pelotazo largo sobre la mitad de la cancha. Allí presiona el equipo argentino. Que otra vez se queda con el balón. Cunha tocando para Pesela. Sale el equipo argentino con la dupla central. Toca para Montiel sobre la punta derecha. El pase para Palacio. Palacio que recibe para Montiel. Montiel que toca hacia atrás para Guido Rodríguez. El equipo argentino cuida la pelota con paciencia. Va proyectándose y avanza. En este caso todavía en su propio campo. La pelota viene sobre la izquierda para Cunha. 1 a 0 van al seleccionado argentino. Que le ubica este triunfo. La primera posición del grupo A. Y al rival sería entonces Matías. Sería Ecuador. Y al contrario que está llevando un buen funcionamiento. Con el control de estos variantes. Estos cambios que hizo Paloni para probar nuevas patentes. Le va a venir bien. Le va a venir bien porque a Cunha está mostrando que puede ser titulado. Para mí está hasta ahora siendo mejor. Y trae a mí mejor el puesto táctico que el jugador de Laya. El equipo que jugó bien lo que hizo el campeonato. Pero no lo vi firme. Se viene Montiel. Bueno, triangulación del equipo argentino cuidando la pelota. Montiel que toma para Correa. Correa que viene y se trae para Pesela. Pesela a empezar de nuevo con Martínez Cuarta que cuida la pelota. Martínez Cuarta me va por un lado. Pesela cambia para Armani. Tranquilidad para el equipo argentino. Van a 1 a 0. Y van 23 minutos de partido prácticamente desde el primer tiempo. Y me gusta también la dupla central. Muy firmes en el fondo. Y Armani también. Hay que decir que Armani ataca argentino. Buena pelota en profundidad. Buscando a Pesela y en este caso quedan las manos del Ampe. Esa es el equipo boliviano. Fondo desde el fondo. Argentina bien. Bien parado de contra. Esperando el error boliviano. Boliviano tiene muchas más grandes decisiones. Obvio. Pero me gusta este equipo argentino. Está bien firmio en la cancha. Saca Bacuña lateral para el equipo boliviano. Está de la cancha. El equipo argentino que gana por 1 a 0. Está bien. Está bien. Me gusta. Luego a repetir los nuevos puntos de los cuartos de la Argentina. Me gusta. Muchos preparantes que estamos viviendo hoy para el equipo de la... Me gusta. Yuda Rodríguez en mitad de cancha. Me gusta. Nos está haciendo nuevo al culo. Creo que Argentina con la vuelta. En el caso de Diego Martínez. Está bien. Un buen partido. Creo que Argentina valiente. Es lo que queda en la cota. Muy bien. Sale jugando la dupla central del equipo boliviano. Desde el fondo. Viene que la presión del equipo argentino. Viene que lo espera. Para presionar recién en mitad de cancha. Se viene el equipo boliviano. Justamente llegando al círculo central. Con un pelotazo cambiando por la punta izquierda. La pelota viene para el jugador número 17 Fernández. Fernández ante la presión del equipo argentino. Sigue teniendo la pelota. El lateral. Que te va del árbitro. Un lateral para el equipo boliviano. Ese poder más en un inicio. Que te va del más en el final. Es el primer equipo. De las tocas variantes. Bolivia llega en la cucha. Y enseguida. Puerto argentino. Toca y juego. Muy bien la pelota la tiene justamente Palacio. Palacio cortado bien la Argentina. Se equivoca Palacio. La pelota viene para Fernández. Fernando. Que toca la pelota para Susiñanos. Se lo juega de nuevo. Bolivia desde el fondo. El signo que toca la pelota para Jaquín. Jaquín que va a abrir sobre la derecha. Para el jugador Saavedra. Vuelve para Jaquín. Toca la pelota nuevamente para el mediocampista Churra. Que trae la pelota en la mitad de la cancha. Busca el equipo boliviano. Tener variantes así en el círculo central. Buscando por la izquierda. Toque para Fernández. Que es el jugador que como bien mencionaba Matías. Más busca y más se proyecta. Toca la mitad de la cancha. Va a venir la recuperación del equipo argentino. Que va presionando. Pero busca Bolivia. Ya saliendo desde el fondo. Para tener la pelota. Aguanta Agüero. Pasó Agüero. Se viene el equipo argentino por la punta izquierda. La aguanta. Que lo acompañan sus compañeros. Para la pelota. Agüero trae la pausa al equipo. Y busca quién. En este caso. A Messi. Que toca para Agüero. Agüero tiene la pelota. La falta. Ver el árbitro compró. Tiro libre para el argentino. Que se caía. Era Correa. Ángel Correa. Se viene el equipo argentino. Busca el segundo. El seleccionador argentino. Con paciencia. Con mucha gente. En ataque. Mantiene un equipo boliviano. Que arma una línea de 5. Atrás la tiene Messi. Messi. Ahí pasó la pelota. Por acá la defensa. Activa. Reacciona justo en el momento. Para sacar esa pelota. Se viene el lateral izquierdo. Ante la presión. De Guido Rodríguez. Pelea la pelota Palacio. La pelota lateral del equipo boliviano. Viene Fernández. Jota punto izquierda. Se viene el lateral. Que proyecta. La conducción del equipo boliviano. Latina Fernández. Ruta hacia atrás. A comenzar de nuevo el equipo boliviano. En el círculo central. Partido 5. 1-0 para la Argentina. Y por izquierda Bolivia es donde encuentran una especie de aire. Una especie de variante. Con Fernández. El programa más moralista de Bolivia. Que no tiene más variantes ni ideas. El equipo de Parías. Vamos a ver cómo sigue. Si lo puede aguantar. Argentina está para más. El estado también de para el 1-0. Me está midiendo. Es como que Argentina está esperando el momento exacto para dar el toque. El Ampe que tiró un pelotazo largo ante la presión de Agüero. Y lateral para la selección argentina. La mitad de la cancha sobre el sector derecho. Con indicaciones. Al costado de la cancha. 27 minutos prácticamente. Los jugadores argentinos. 1-0 en este partido. Con un gol del Papu Gómez. Una muy buena jugada colectiva. La tiene Messi. La cambió toda Messi para Acuña. Acuña que se acerca a la mitad de la cancha. Abriendo la pelota para el Papu Gómez. Se viene el equipo argentino que empieza a buscar el segundo. El segundo tanto que pueda darle tranquilidad en el marcador. El pase viene hacia atrás. El equipo argentino que hace circular la pelota. Pesela. Recibida de Martínez Cuarta. La pelota de Pesela viene para Montiel. Montiel nuevamente para Pesela. Pesela juega otra vez con Martínez Cuarta. Buscando que el equipo boliviano salga del fondo para lograr encontrar espacios. La tiene Acuña. Acuña picó la pelota larga para el Papu Gómez. Que ya la paró. Que la busca ante el corte del defensor boliviano. La pelota sale cuando Bolivia desde el fondo. Presiona el equipo argentino. Y la pelota queda en manos del Ampe. Podría haber sido una complicación para la defensa boliviana. Y Argentina presiona, presiona. Me gusta ese movimiento. En mitad de cancha me gusta lo que está haciendo Guido Rodríguez. Y otra cosa para destacar es la dupla central de la Fiorentina. En este caso Martínez Cuarta con Pesela. Muy bien afirmado. Por eso yo creo que Scaloni confió en todo el plazo. Por más que el puto y lo menos jugó muy bien. Así que para Ecuador hay varias variantes a poner en cuenta. Me gusta lo que estoy viendo. Es bueno tener un recambio. Y de calidad. No solo es gracias a la competencia interna. Es que le va a cuidar equipo. Mientras se viene Bolivia en la mitad de la cancha. Buscando alguna alternativa para poder llegar al arco de armario. Y por ahora no consigue. Se viene el equipo argentino por la mitad de la cancha. Que pasa. Se viene a fuera para el Papu Gómez. Se proyecta el equipo argentino. Que toca para Cunha. A Cunha que toca para Guido Rodríguez. Guido Rodríguez en el centro central. Baja la velocidad del ataque y a Bolivia. Se acomoda en el fondo a sus líneas para defender ante el ataque argentino. Lo tiene Guido Rodríguez. Lo gusta la Messi. Lo gusta el capitán. Lo pasa. Vino sobre la mitad de la cancha. Se viene buena proyección de Montiel. Se puede venir en el centro. Montiel toca la pelota hacia atrás para Correa. Correa para Montiel. Y otra vez para Correa. Y otra vez hacia atrás para Pesila. Pesila que toca el vuelta para el jugador Correa. Correa que tiene para bueno, bueno para Correa. Es para el equipo de Bolivia. Lo van a salir jugando a la mitad de la cancha. Lo van a salir jugando a la mitad de la cancha. Por eso se va a buscar la recuperación de la pelota. Es al fondo de Bolivia para eliminar el minón. Que no pasa nada de la izquierda. No pasa nada. Por ahora 29 minutos de partido. No pasa nada de la cera. Es tanta la presión que hace Argentina en salida, en ataque. Que Bolivia llega a mitad de la cancha. A mitad de la cancha. Muere. Muere. No llega. No puede llegar al área. Es increíble la presión de Argentina. Imaginemos que el nivel político es muy desigual. Bolivia está a años luz, diría yo, en funcionamiento de Argentina. Pero, pero, pueden pasar cosas como la de Recién. Muy bien. Sí, buscaba el equipo boliviano. Llegar un centro. Se termina recuperando la defensa. Se termina salida. Se termina salida. Una cuña. Trajo tranquilidad en esa jugada que no pasó a mayores. Pero se viene el equipo boliviano. Que busca el buen correo. Buena defensa de la cuña. Que se le pondró en su campo. Buscando una salida con Montiel. Punta derecha. Se viene el lateral derecho. Para el equipo argentino. Que busca proyectarse con Messi. Que se le sigue a montar en la cancha. Busca Messi. Busca Messi. Va Messi. Toca la pelota del lindo. En este caso está la Papu Gómez. Según el Papu. Según el Papu. Busca. Va a buscar el equipo. Contra el buen amague. La gente pedía penal. Y hay penal. Hay penal para la Argentina. Señora. Sí, señores. 30 minutos de juego. Protesta la defensa boliviana argentina. Con la jugada del Papu Gómez. Que amagó hacia adentro. Salió hacia afuera. Lo tocaron abajo. Hay penal para la Argentina. Me quedan dudas. Veremos qué es lo que pasa. No, no lo toca abajo. Lo toca abajo con la pierna izquierda. A ver, a ver. El Papu engancha. Ante el amague. Claro. Y no. Con la pierna derecha lo engancha. Justo. Obviamente va el capitán. Va Messi. Penal. Vamos a ver. Carlitos Lampe. El ex arquero de Boca. Vamos a ver qué pasa. Lo tiene complicado. Lampe. Muy bien. La pelota mesa. Auspicia en este penal. El almacén de las milanesas. Qué buen momento para comer unas ricas pizzas. Una promoción de sándwich del almacén de la milanesa. Mientras gritas el próximo gol de la selección argentina. Es el momento de dar el volcado antes de cenar. Claro. Exactamente. Para después poder gritar el gol. ¿Será de Messi o no? Lampe lo mira de cerca. Siguen protestando los defensores bolivianos. Ahí vemos cuatro penales convertidos por Messi. Es increíble, Cristian, lo que le cambió la cara al Papu Gómez. Siempre que no le puede sacar. El jugador le cambió la cara. Le da mucha proyección en el área. La mirada por izquierda entre el Papu. Y ahí va Messi. Va Leónel Messi. Lo mira el arquero. Lampe preparado bajo los tres palos del arco boliviano. Esperando la orden del árbitro que da indicaciones a los jugadores para que no se adelanten y que no invadan el área en el momento del penal. La cenis para el arquero boliviano que no se adelanta. Tiro penal para la Argentina. Puede venir el segundo del seleccionado argentino cargo del capitán. 32 minutos de juego. Va Leónel Messi. Messi para el penal argentino. Le va a pegar Messi. Gol. Gol del seleccionado argentino. Lo hizo el capitán Messi. Lo dejó parado a Lampe. 2 a 0 para el seleccionado argentino. Raro. Raro lo que quiso hacer Lampe que se quedó en la mitad del arco. Esperando por ahí un tiro al medio. Pero bueno, Leónel con esa mágica que lo tiene acostumbrado a la derecha. No, a la izquierda de Lampe. Bien esquinado ahí como muestra la imagen. Muy bien. Muy bien. El Juro metiendo un gol más. Y abultando esa marca de goles que tiene la selección argentina. Que por lejos es el máximo goleador de la historia de la selección argentina. Y quiere seguir generando más récords. Va por más récords Lionel Messi que el próximo récord que quiere romper es ser el máximo goleador de la Copa América. Por ahora está Vargas ahí limpiando. Los jugadores están en actividad. Pero Lionel es Messi. Muy bien. Es el Lampe que amagó y era a la izquierda. Y cuando Bolívar se dio cuenta que Messi le había cambiado el palo. Fue justamente a la izquierda. 2 a 0 ganó el seleccionado argentino. Viene Bolivia. Buena recuperación de Montiel. La pelota queda corta. Presiona el equipo boliviano. Hubo un toque hacia atrás. Buen corte. Le dio Rodríguez. Un toque. Pero el árbitro dice. Tiro de esquina. Y es para el equipo boliviano que irá en busca del descuento. Primer corner del partido para el seleccionado boliviano. Es un toque importante. Primer corner del equipo boliviano. Que le cortó horrores. Cruzar la mitad de cancha. Por momentos. Alguna ilusión. Alguna error. Por derecha. Y acá tiene su chance en 35 minutos de partido. Vía aérea busca el descuento del equipo boliviano. Armani dando indicaciones en el área. En el centro de Bolivia. El centro. El cabezazo en las manos de Armani. Lo tuvo Bolivia. Suave cabezazo. Terminó en las manos de Franco Armani. Eso es lo que tiene el fútbol. Siempre decíamos que le costó tremendamente llegar a Bolivia. Tuvo uno y complicó. Porque lo agarró medio... Estaba atento Armani. Pero una jugada compleja. Resolvió bien el arquero de Río. A veces ganó un suave. De cerca. Porque la pelota fue, como decía Darín, a un borde del área chica. Sale jugando el equipo argentino. Por el lateral izquierdo. La pelota viene para Martínez Cuarta. El toque viene para Acuña. Trata de salir prolijo el equipo argentino. Pelota para el Papu Gómez. Que le mete la pausa. El pase viene para Martínez Cuarta. Martínez Cuarta. Cambió la pelota. Se equivocó. Y se salvó que le quedó a Mantiel más allá del esfuerzo del jugador boliviano. La pelota la tiene Guido. No, es aquí el Palacio. Toco para Pesela. Pesela para Martínez Cuarta. Comienza de nuevo el equipo argentino. Insiste por el lateral izquierdo donde mejores resultados le trajo por lo menos. Sí. En proyección de lo que va al encuentro hasta ahora. La cuida la pelota el Papu Gómez. Toca ya sobre la mitad de la cancha. Se le fue larga. Pero la sigue teniendo el equipo argentino que tiró para Messi. Messi que va a buscar. A ver. Lo quisieron tocar. Sigue Messi. Sigue Lionel. Va. Va Lionel. Obstrucción. No. Dice que no fue nada el árbitro. La pelota le queda otra vez al equipo argentino. Insiste. La tiene Guido Rodríguez. Tocó para Messi. Messi que juega la pelota. Busca el espacio. Sigue Messi. La picó para el Papu Gómez. El pase adentro. Pasaron todos. La saca el equipo de Bolivia. Sigue el peligro. Sigue buscándose aquí el Palacio. Tocó la pelota para Correa. Correa que le buscó Correa. Lampé. Le quedó el rebote a Güero. 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 Tiró la pelota hacia atrás. Hay un despeje. Le va a quedar a Messi. La quiso picar. Le cobró tiro libre. Para el equipo boliviano se salvó el equipo verde. Se salvó porque Argentina cuando se enchufa es complicado. Es complicado mantener ese aluvión de ataque constante. Para un equipo de Bolivia que se le complica la vida. Llegar a mitad de cancha. Imaginate defender y tratar de marcar a Messi, Papu Gómez, Agüero. Están haciendo la vida imposible a la defensa boliviana. Y Lampe. Esto, si no fuese por Lampe, yo creo que está 4-0 mínimo, Cristian. Sí, tuvo varias oportunidades en las cuales impidió que el equipo argentino pueda acrecentar el marcador. Nuevamente por la izquierda el equipo argentino saliendo sobre la mitad de la cancha. La tiene Acuña. Acuña que toca la pelota ahora buscando el equipo argentino con Agüero que toca hacia atrás. La dejó cortita. Se tiró con la pieza hacia adelante el equipo jugador boliviano. Y falta ley de ventaja, dice el árbitro. Se viene el equipo argentino con Acuña. Acuña que busca ahora con el Papu Gómez. No va hacia atrás. Cuidar la pelota del equipo argentino. Mitad de cancha 2-0. 36 minutos del partido. 36 minutos del partido. Argentina ampliamente superior. Es el mejor del partido. Y por izquierda donde encuentran las variantes, esa asociación de buen fútbol entre el huevo Acuña y la figura del partido hasta ahora el Papu Gómez que además online en Twitter es el jugador votado como el mejor jugador del partido, el Papu. 35% marca la señal de transmisión. Y ante el triunfo del seleccionador argentino, acá nuestro productor baila como el Papu. Se viene el Papu, vamos. Toco para Messi. Messi que busca, te quiero la pelota adentro. El equipo boliviano que sale jugando desde el fondo. Lo tuvo la Argentina. Le faltó el pase final. Recupera. Ya en la mitad de la cancha la tiene Montiel. Montiel que toca para Correa. Correa para Montiel. Montiel que tocó hacia el medio. La pelota es de Guido Rodríguez. Mitad de la cancha busca al equipo argentino. Poder ampliar el marcador. Se viene. Se escapa bien. Correa toca la pelota para Messi. Se viene Messi. Va a buscar su gol. Encaro para adentro. Sigue Messi. Ahí le falta el pase final. Se queda con la pelota. Lo buscó. Lo buscó a su compadre Agüero. Agüero lo veo medio fastidioso. No lo veo todavía que haya enganchado una buena sintonía en esta Copa América. Pero lo veo bien al capitán, al 10. Y eso es lo importante. La tiene el equipo boliviano. Sale jugando con Fernández que tocaba hacia atrás buscando con Justiniano el capitán del equipo boliviano que juega con Jaquín, el lateral derecho del equipo de Bolivia. Busca proyectarse. Toca la pelota para Churra. Churra que toca atrás otra vez para uno de los centrales. Jaquín sale jugando sobre el lateral derecho. La tiene Jusino. Jusino que encara hacia la mitad de la cancha. Va a cambiar la pelota buscándolo a Fernández que nuevamente se proyecta por el lateral izquierdo. Viene Fernández con la pelota. Va a tocar para el número 20. Bacano jugó hacia adentro. Cambiaron la pelota. Le hizo bien Bolivia que ahora busca espacios para poder llegar al descuento. Pero está bien Argentina cuidando el fondo de la cancha con dos líneas de cuatro. Espera el remate desde afuera. Armani que tapa la pelota. Le queda el rebote. El equipo argentino. Ahí Orsay. Orsay ahí lateral. Perdón. Tiro libre indirecto para el seleccionado argentino. El remate de larga distancia que tapa muy bien Armani. Y lo probó Bolivia. Lo probó de mitad de cancha. Bien Armani. Bien Armani en un partido. El 25 de Bolivia le pega. Bien parado el arquero de River. Que perdió el puesto en la Copa América por una cuestión previamente porque tuvo COVID. Hubo ahí un par de dudas. Se le dio la oportunidad en eliminatorias a Divo Martínez. Que la aprovechó. Se ganó el puesto. Y bueno por eso perdió el puesto el arquero de River. Que volvido. Y se está mostrando. Muy bien. El equipo boliviano con ese tiro de larga distancia. Como bien mencionaba Matías. Tapó muy bien Armani. El disparo era de Chura. Se viene el equipo argentino. Mitad de la cancha. Papu Gómez. Tocó la pelota para Guido Rodríguez. Guido Rodríguez para Martínez. Cuarta sigue el equipo argentino buscando. En la mitad de la cancha. Buscando una alternativa para poder llegar nuevamente al campo boliviano. Pelota viene para Acuña. Acuña para el Papu Gómez. Se acerca Güero. Se acerca nuevamente a Acuña para recibir la pelota. Toca hacia atrás para Martínez Cuarta. Martínez Cuarta que abre para Pesela. La pelota transportada. Conducida para el lateral derecho. Tocaba justo Ezequiel Palacio. Martínez Cuarta. La pelota viene enseguida para Acuña. Acuña para Martínez Cuarta. Hace correr la pelota al equipo argentino. La tiene Pesela. Pesela que ya abre la pelota buscando para Montiel. Montiel que toca para Ezequiel Palacio. Ezequiel Palacio tocó para el capitán del equipo argentino. Lionel Messi autor del segundo gol que cambió la pelota ya para el Papu Gómez. Allí por la izquierda busca Sele acerca Correa. La pelota la trae del equipo argentino que busca los espacios buscando el tercero. El equipo argentino. Ezequiel Palacios. Toca hacia atrás buscando ahora con Pesela. Comenzar de nuevo. Pesela con Martínez Cuarta. Martínez Cuarta con Acuña. Acuña que recibe la pelota del Papu Gómez. Pelotazo que viene en largo para Agüero. Viene el equipo argentino. Va a entrar al área por la punta izquierda. Se viene Agüero. Tocó la pelota cortita. Y saque de arco. El pase era de Agüero para Acuña. Se fue largo. Saque de arco para el equipo boliviano. Y por izquierda Argentina es mucho mejor. Es el momento donde se asocia el mejor fútbol de la mano de no solamente el Papu, el Papu Dance, como bailaba nuestro productor, sino el Guagua Acuña. Está haciendo un partido desde el fondo manejando los hilos muy bien. Me está gustando lo que está haciendo Guagua Acuña. Bien, lo quiero. En el partido frente a Ecuador estamos haciendo campaña para que juegue de tres. Mucha proyección de Acuña que está siendo parte del ataque argentino. Lampe sobre la mitad de la cancha. La pelota queda ahí en el medio peleándola entre bolivianos argentinos. Recuperada la pelota del equipo argentino. Pelea. La pelota viene para Guido Rodríguez. Tocó enseguida la pelota para Agüero que picó la pelota. Uy, qué buen pase para Messi. Messi, Messi por arriba de Lampe. Y se vino el tercero. Gol. Del seleccionado argentino. Lo hizo Agüero. Qué buena pelota. Le picaron a Messi. Quedó solo frente a Lampe. La picó Lampe solamente. Tuvo que apreciar y disfrutar del gol que hizo Lionel Messi. Tremendo gol, Lionel. Mostrando la calidad. Fíjate qué vaselina le mete a Lampe por arriba. Pase de Agüero. Muy bien Agüero apareciendo. No había aparecido en todo el partido. Apareció para darle el pase a su socio. Al socio de toda su vida. Bien, Lionel. Haciendo su segundo gol en este partido. No le alcanzó a Lampe la altura de jugador de básquet. Era jugador de básquet Lampe. No le alcanzó. La picó Messi por arriba. La Argentina gana 3 a 0. Muy buen pase de Agüero que lo dejó solito a Messi para poner el partido goleada del equipo argentino. Escaloni ya no está parado en la línea de Cal. Sino que ya está sentado disfrutando de este triunfo argentino. Y es por 3 a 0. Y es superior a la Argentina. Ahora sí muestra las variantes de superioridad. Un equipo que se plantó bien en tres cuartos de cancha. Y a partir de ahí robando y quitando en el medio. Generando juego como ahora. Se viene la Argentina. Se viene la Argentina en contra el ataque. Le quedó para Messi. Messi que va a buscar. El pase viene. Corroto lo buscaba Agüero. Sale bien el central del equipo de Bolivia. Tocó Justiniano. Abre la punta derecha. Justo que toca la pelota para Jaquín. Jaquín que se viene por el medio con Chura. Chura que sale jugando ahora con Fernández. Abre por el lateral izquierdo del equipo de Bolivia. Que va a buscar el centro. No. Sale jugando buena pelota por la izquierda. Se viene el equipo boliviano. Sale a cortar esa pelota Pesela. Lo sigue Pesela. El pase viene hacia afuera del área. Cortó ya el seleccionado argentino. Sale jugando con Pesela. Pesela para Palacio. Palacio para Pesela. Reviente si quiere ganar. La pelota viene. Muy bien aguantada por Agüero. Agüero que deja la pelota para Guido Rodríguez. Guido Rodríguez que toca la pelota para Messi. Messi que abre la pelota para el Papu Gómez. Tocó otra vez para Messi. Deja para Guido Rodríguez. Para el Papu Gómez. 3 a 0. Tranquilidad en el equipo argentino. 43 minutos de juego. Gana la Argentina y gana bien. Gana bien. Me gustan estos cambios. Me gustan estas variantes que aparecen para el partido frente a Ecuador. Acá ya estamos pensando en el partido frente a Ecuador. Porque yo creo que Bolivia ya está muerto futbolísticamente. Creo que tiene un tiempo de más este partido. Vamos a ver. Esto es fútbol. Hoy en la Eurocopa hubo sorpresas. Hubo partidazos donde los equipos estaban ahí medios moribundos. Y aparecieron en el segundo tiempo. Y empataron. Vamos a ver qué pasa acá. Pero bueno. Hasta la Argentina mostró las cartas que es superior. Es superior. Esperemos que mantenga el ritmo de juego. Seleccionado argentino que busca ahora. Con Correa lo cortaron justito. Pero la pelota sigue siendo de Argentina. El pase venía para Agüero. La tiene Agüero. Uy. Qué cerca pasó. Se lo acaba de perder. El seleccionado argentino. El remate de Agüero. Que se va al ladito del palo del arco boliviano. Esto sigue 3 a 0 para la Argentina. Y lo tuvo. Lo tuvo Agüero nuevamente. De a poco está apareciendo. El nuevo jugador del Barça. Que lo veo fastidioso. Yo creo que Agüero necesita el gol. Necesita romper esa racha en la selección. Meter un gol. Que si le abre el arco. Ya le va a llegar al delantero argentino. Muy bien. Ante la marca del número 5. Jusino. La levantó. La picó. Le quedó para la derecha. Le pegó cruzado. Lampe. Nada podía hacer. La pelota se fue muy. Pero muy cerquita del palo. Esto sigue 3 a 0. Presiona. El equipo argentino sale jugando por la derecha. El equipo boliviano. Jaquín. Que trae la pelota. Deja cortito para Chura. Chura que toca para Bacar. Recupera el equipo argentino. Que busca en contraataque. Se viene Argentina por la izquierda. El pase viene para Messi. Messi. Que le quedó la pelota de regalito. Para Correa. Correa la tiene ahora. El equipo argentino. Buscó el pase adentro. Y lo tuvo Agüero. Que fue entre un centro y un remate cruzado. No llegó Messi. No llegó Lampe. Ahí saque de arco para Bolivia. Y otra vez el Kun. Que quiere su gol. Está apareciendo el Kun. Me gusta porque está movedizo. Está en búsqueda de esa variante. Que le dé esa oportunidad. Que abre el arco. Fijate en una jugada cruzada. Fue mitad búsqueda de pie y al arco. Una variante ahí media extraña. Iba Messi por la izquierda. No llegó el Kun Agüero. Hace bastante tiempo que se está tocando la espalda el Kun. No se siente alguna molestia. Sabés que fue en una de las jugadas de comienzo de partido. Donde lo bloquearon. Hubo un choque con el defensor del equipo boliviano. Y desde ahí quedó resentido. Como que se toma la espalda continuamente. Sale jugando el equipo boliviano desde el fondo de la cancha. El cambio viene para Fernández. Insiste con el lateral izquierdo. Se viene Fernández con la pelota. Busca proyectarse para poder buscar ser la arma principal. Porque por ahora es la única variante que tiene. La proyección del jugador número 17. La tiene Chura. Tocó hacia atrás hacia su capitán. La tiene Justiniano. Busca el equipo boliviano. Otra vez para Chura. Chura que abre por la derecha para Céspedes. Céspedes que toca la pelota hacia atrás para Jaquín. Jaquín que busca con Chura. En la mitad de la cancha busca espacio el equipo boliviano. No encuentra el árbitro. Dice que se terminó el partido final de los primeros 45 minutos. El seleccionado argentino está ganando el partido con goles del Papu Gómez. De Lionel Messi. Y el tercero de Messi también. Otra vez. Marcando su segundo gol. El doblete. Bien Lionel. Bien apareciendo. Me gusta también que el Kun Agüero apareció en los últimos minutos. Bien ahí. Me gusta esta variante táctica. Estas variantes de jugadores que encuentra Lionel Scaloni para lo que se viene. Que eso es lo importante. Yo calculo que va a venir un recambio ahora a partir del segundo tiempo. Perfecto. Buen partido del seleccionado argentino. Gana 3 a 0. Agradecemos a la gente que nos sigue a través de DGI Field. Siguiendo el partido del seleccionado argentino que gana 3 a 0. En este momento frente a Bolivia quedando primera en el grupo. Y cruzándose, si no me equivoco, el próximo sábado, ¿no? Frente al equipo de Ecuador. El próximo sábado en un partido donde va a ir por el lado contrario al local Brasil. Y eso es bueno porque en el caso Brasil el candidato obvio y el local. Nos encontraríamos recién en la final, Cristian. Así que por el lado de Brasil iría por ahí Uruguay, Paraguay. Vamos a ver qué pasa que están jugando en este momento. Ya está Chile. Está Chile. Así que bueno, Argentina iría por el otro lado. Así que eso es bueno. Perfecto. Seguimos aquí en esta transmisión. Buen partido del seleccionado argentino. Vimos el primer gol del Papu Gómez con una buena combinación en la jugada del ataque argentino. Para luego, a través de un penal, sellar el 2 a 0 el capitán Lionel Messi. Y el tercer gol en un contraataque con una buena pelota en profundidad de Agüero que lo habilitó a Messi. Viste, quien la picó por arriba del Ampe. Marcó el 3 a 0 y al descanso gana la selección argentina muy cómoda. 3 a 0 sobre Bolivia. Y gana bien, gana bien. Eso es lo importante. Así que bueno, vamos a ver qué depara la segunda parte. Muy bien, nos vamos a hacer una pausa y nos preparamos para lo que se viene. Gana la selección argentina 3 a 0. Te lo contamos aquí en DGI Film. Somos DGI Film, una productora nacida en la ciudad de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, Argentina. Contamos con la mejor calidad técnica y tecnológica adaptada a los tiempos modernos que transitamos. Producimos contenidos audiovisuales con los mejores estándares. Y un equipo humano profesional creativo a la altura de los proyectos que realizamos. Creamos para vos. Somos DGI Film, una productora nacida en la ciudad de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, Argentina. Contamos con la mejor calidad técnica y tecnológica adaptada a los tiempos modernos que transitamos. Producimos contenidos audiovisuales con los mejores estándares. Y un equipo humano profesional creativo a la altura de los proyectos que realizamos. Creamos para vos. Somos DGI Film, una productora nacida en la ciudad de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, Argentina. Contamos con la mejor calidad técnica y tecnológica adaptada a los tiempos modernos que transitamos. Producimos contenidos audiovisuales con los mejores estándares. Y un equipo humano profesional creativo a la altura de los proyectos que realizamos. Creamos para vos. Somos DGI Film, una productora nacida en la ciudad de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, Argentina. Contamos con la mejor calidad técnica y tecnológica adaptada a los tiempos modernos que transitamos. Producimos contenidos audiovisuales con los mejores estándares. Y un equipo humano profesional creativo a la altura de los proyectos que realizamos. Creamos para vos. Somos DGI Film, una productora nacida en la ciudad de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, Argentina. Contamos con la mejor calidad técnica y tecnológica adaptada a los tiempos modernos que transitamos. Producimos contenidos audiovisuales con los mejores estándares. Y un equipo humano profesional creativo a la altura de los proyectos que realizamos. Creamos para vos. Somos DGI Films, una productora nacida en la ciudad de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, de Buenos Aires, Argentina. Contamos con la mejor calidad técnica y tecnológica adaptada a los tiempos modernos que transitamos. Producimos contenidos audiovisuales con los mejores estándares. Y un equipo humano profesional creativo a la altura de los proyectos que realizamos. Creamos para vos. Somos DGI Films, una productora nacida en la ciudad de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, de Buenos Aires, Argentina. Contamos con la mejor calidad técnica y tecnológica adaptada a los tiempos modernos que transitamos. Producimos contenidos audiovisuales con los mejores estándares. Y un equipo humano profesional creativo a la altura de los proyectos que realizamos. Creámonos para vos. Somos DGI Films, una productora nacida en la ciudad de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, de Buenos Aires, de Buenos Aires, Argentina. Contamos con la mejor calidad técnica y tecnológica adaptada a los tiempos modernos que transitamos. Producimos contenidos audiovisuales con los mejores estándares. Y un equipo humano profesional creativo a la altura de los proyectos que realizamos. Creámonos para vos. Somos DGI Films, una productora nacida en la ciudad de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, de Buenos Aires, Argentina. Contamos con la mejor calidad técnica y tecnológica adaptada a los tiempos modernos que transitamos. Producimos contenidos audiovisuales con los mejores estándares. Y un equipo humano profesional creativo a la altura de los proyectos que realizamos. Somos DGI Films, una productora nacida en la ciudad de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, de Buenos Aires, de Buenos Aires, de Buenos Aires, Argentina. Contamos con la mejor calidad técnica y tecnológica adaptada a los tiempos modernos que transitamos. Producimos contenidos audiovisuales con los mejores estándares. Y un equipo humano profesional creativo a la altura de los proyectos que realizamos. Producimos contenidos audiovisuales con los mejores estándares. Creámonos para vos. Somos DGI Films, una productora nacida en la ciudad de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, de Buenos Aires, Argentina. Contamos con la mejor calidad técnica y tecnológica adaptada a los tiempos modernos que transitamos. Producimos contenidos audiovisuales con los mejores estándares. Y un equipo humano profesional creativo a la altura de los proyectos que realizamos. Producimos contenidos audiovisuales con los mejores estándares. Creámonos para vos. Somos DGI Films, una productora nacida en la ciudad de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, Argentina. Contamos con la mejor calidad técnica y tecnológica adaptada a los tiempos modernos que transitamos. Producimos contenidos audiovisuales con los mejores estándares. Y un equipo humano profesional creativo a la altura de los proyectos que realizamos. Creámonos para vos. Somos DGI Films, una productora nacida en la ciudad de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires de Buenos Aires, Argentina. Contamos con la mejor calidad técnica y tecnológica adaptada a los tiempos modernos que transitamos. Producimos contenidos audiovisuales con los mejores estándares. Y un equipo humano profesional creativo a la altura de los proyectos que realizamos. Producimos contenidos audiovisuales con los mejores estándares. Creámonos para vos. Somos DGI Films, una productora nacida en la ciudad de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires de Buenos Aires, Argentina. Contamos con la mejor calidad técnica y tecnológica adaptada a los tiempos modernos que transitamos. Producimos contenidos audiovisuales con los mejores estándares. Y un equipo humano profesional creativo a la altura de los proyectos que realizamos. Producimos contenidos audiovisuales con los mejores estándares. Creámonos para vos. Somos DGI Films, una productora nacida en la ciudad de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, Argentina. Contamos con la mejor calidad técnica y tecnológica adaptada a los tiempos modernos que transitamos. Producimos contenidos audiovisuales con los mejores estándares. Y un equipo humano profesional creativo a la altura de los proyectos que realizamos. Creámonos para vos. Somos DGI Films, una productora nacida en la ciudad de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires de Buenos Aires, Argentina. Contamos con la mejor calidad técnica y tecnológica adaptada a los tiempos modernos que transitamos. Producimos contenidos audiovisuales con los mejores estándares. Y un equipo humano profesional creativo a la altura de los proyectos que realizamos. Producimos contenidos audiovisuales con los mejores estándares. Creámonos para vos. Somos DGI Films, una productora nacida en la ciudad de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires de Buenos Aires, Argentina. Contamos con la mejor calidad técnica y tecnológica adaptada a los tiempos modernos que transitamos. Producimos contenidos audiovisuales con los mejores estándares. Y un equipo humano profesional creativo a la altura de los proyectos que realizamos. Producimos contenidos audiovisuales con los mejores estándares. Creámonos para vos. Producimos contenidos audiovisuales con los mejores estándares. Somos DGI Films, una productora nacida en la ciudad de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, Argentina. Contamos con la mejor calidad técnica y tecnológica adaptada a los tiempos modernos que transitamos. Producimos contenidos audiovisuales con los mejores estándares. Y un equipo humano profesional creativo a la altura de los proyectos que realizamos. Creamos para vos. Somos DGI. Somos DGI. Somos DGI. Somos DGI. Somos DGI. Estén estás割 excelnidos val م Attends. Byrnau Samui. Sabes un equipo. Tieneauta 3 años. Por ejemplo, acus arabesque. Colocamos cultura chocolates, La pausa nuevamente con ustedes La pelota viene sobre la punta derecha La trae el Papu Gómez Está bastante estropeado en el campo de juego Se lo ve con dificultades El terreno de juego donde la Argentina está disfrutando este partido Y que por eso también la preocupación del equipo brasileño Porque jugará allí cuartos de final y semifinales Exacto, el campo de Brasil con un consalto Donde jugó a Argentina el primer partido Es el campo de juego donde la selección de Brasil no quiere jugar Por las condiciones que marcaba Cristian Eso se nota en diferentes sedes de esta Copa América Y ataca a Argentina, Cristian Muy bien, se viene el equipo argentino buscando alternativas para llegar al cuarto La tiene Argentina, toca para Acuña Acuña para Martínez Cuarta Juega desde el fondo el equipo argentino que arranca con Papu Gómez Penetrando la defensa del equipo boliviano Toca a la Argentina, la tiene Messi Messi que busca para Papu lo deja pasar para Acuña Busca al equipo argentino Se viene el toque Es el rechazo del equipo boliviano Cuando la selección argentina buscaba la pelota Ya recuperó el balón el equipo argentino La tiene Acuña Acuña que busca para Messi Messi que la aguanta Busca por adentro El paso venía para Güero El corte viene del equipo boliviano Que sale jugando con un pelotazo largo Buscando así a su único delantero Esto sigue por ahora 3 a 0 a favor de la selección argentina Me parece no cambiar mucho con respecto al juego del primer tiempo No, no cambia mucho Y Bolivia la tiene difícil en este segundo tiempo Difícil porque tiene que esperar Que Argentina no se encienda Que no meta más goles Está muy complicado Bolivia lo marcamos Que en el primer tiempo le costaba llegar a mitad de cancha Lo máximo que llegó fue un córner Que tuvo a favor Una jugada que atajó bien Armani Y no mucho más Así que este segundo tiempo No sé en qué se va a basar el equipo de Bolivia Y ataca Se viene Bolivia Se viene No, estaba Norzai Ahí justo Bolivia Trataba de achicar en sus líneas Porque se venía Messi Con un pase en profundidad La repetición Ahí nomás En un buen pase de Agüero Buscando la Messi Luego tapaba Lampe Era tiro libre ahora Para el seleccionado boliviano Esto por ahora sigue 3 a 0 Me gusta ese Messi de los últimos metros El Messi que no elabora en mitad de cancha Ese Messi que retrocede Que muchas veces lo vemos Retrocede en mitad de cancha Y decir Che, tiene que gambetear en mitad de cancha 3 jugadores No, me gusta el Messi con el toque final Bien Messi Sale el equipo desde el fondo de Bolivia Arrancando por la derecha Ahora el equipo boliviano Buscando alternativas La presión del Papu Gómez La pelota viene hacia el centro Justiniano que trae la pelota El equipo boliviano proyectándose por la derecha El toque hacia atrás Buscando alternativas Buena presión del equipo argentino Buenas recuperaciones En este caso de Guido Rodríguez Toca para el Papu Gómez Amaga por un lado Toca por el otro La tiene el Papu La cuida La pelota para Martínez Fuerte Sale jugando otra vez El equipo argentino Para la falta Que le cometen a Guido Rodríguez Tiro libre para la Argentina Y aprovecho Cristian Para recordarte Un evento que nos tocó vivir en nuestra ciudad Que es un evento promocional Que está haciendo la gente De nuestro sponsor Serenísima Con el deporte Porque ahora Serenísima Es sponsor de la selección de volei Que justamente está La Sub-20 Las Panteritas Eso Como nos dice nuestro productor En el fondo Nuestro sponsor La gente de la Serenísima Que también es sponsor De las Panteritas La selección Sub-20 Que está concentrando Acá en General Rodríguez En el centro deportivo municipal Y bueno Fuimos a hacer una nota Fuimos hablando con la gente De comunicación Con Samantha Serlenga Que le mandamos un saludo Que nos contó Lo que está siendo Muy interesante Toda la campaña solidaria Está siendo serenísima Y la campaña de la nutrición Y el deporte Eso era lo que hablamos En esa nota Que seguramente La van a ver En los próximos días En nuestras redes sociales Así que si estás ahí Conectate a Instagram Que seguramente Va a figurar algo De lo que hablamos O también en DGI En nuestro canal A donde estamos viendo este partido También vas a tener toda la información Pero pasamos un muy buen momento Y lo queríamos decir Así que bueno Nada La gente de la serenísima Siempre apoyando el deporte Muy bien Pelotazo largo Que venía Sobre el sector De la defensa argentina Sale jugando Martínez Cuarta Toca la pelota Para Acuña Se viene Acuña Toca la pelota Para el Papu Gómez Se viene por el lateral izquierdo El equipo argentino Vuelve hacia atrás Para Martínez Cuarta Que lo buscará Pesela El toque vendrá Para Pesela Tranquilidad En el equipo argentino Para salir Recordamos que mañana Dar en el blanco Exactamente A las 5 de la tarde 17 horas Tiene que estar ahí Firme Como rulo de estatua Porque hay muchas cosas La gente En comentarios Que nos siguen mucho en Youtube Están pidiendo Lo veo de lejos Que venga el baúl Ojalá mañana Cuando está falta Este full táctico Bien el huevo Acuña De lo mejor De Argentina A mi criterio Creo que encontró El lateral Lionel Scaloni Pero bueno Vamos a ver Quién juega contra Ecuador No tengo nada Contra Aguia Fico El que me está escuchando Va a decir Tenés algo contra el lateral izquierdo Buen jugador Me gusta Pero me parece Más cumplidor El huevo Acuña Le pone más sangre Más ímpetu Al ataque argentino Muy bien La pelota recuperada Por el equipo argentino En mitad de cancha La pelota viene Ya en contra Atacate para Messi Sobre la punta derecha Toca la pelota hacia el medio Se viene el equipo argentino Que busca Buscar el cuarto Buena pelota Profundidad para Agüero Pero Lampe sale a cortar Esa pelota Se queda con el balón Esto sigue 3 a 0 Sigue 3 a 0 Y por Lampe Que la verdad Bastante atento Tuvo el arquero El ex arquero de Boca Carlos Lampe Y Agüero sigue En campo de juego Sigue con molestia Como bien marcaba Cristian En el primer tiempo Una lesión Un golpe que tuvo Quedó medio Porque en cada imagen Que se lo ve al Kun Siempre está como tocándose Como molesto Quedó medio mal Me parece el Kun Agüero Muy bien Y por ahí también molesto Porque todavía no llega El gol Le hace falta Ese gol Para cambiar el ánimo Es por ahí Y hablando de Lampe Nada pudo hacer En los goles de la Argentina No, nada Nada que hacer Lampe El arquero De la selección de Bolivia Que bueno Tuvo un rendimiento Bastante aceptable Se viene Messi Cambió la pelota enseguida Con una pelota En profundidad Para el Papu Se viene el equipo argentino Puede venir otro más Se viene el Papu Engáncha hacia adentro El pase en profundidad Y casi casi Gol en contra Cuando la pelota venía Para Agüero Cortó Justiniano Y Justiniano Justito cortó esa pelota Hay tiro de esquina Para la selección argentina Y se viene Álvarez Se viene Julián Álvarez El jugador de River A ver quién sale Marca el cartel No lo puedo Ah, sale el Papu El Papu El Papu Figura de partido Tuvo un segundo tiempo Este Un poco bajo de nivel El primer tiempo Hizo bastante desgaste Por izquierda Viene el Papu Que viene de dos partidos Muy buenos Uno frente A la selección de Paraguay Y este Le cambió la cara Le cambió el juego La velocidad En el Papu Gómez Vamos a ver Los primeros minutos Del delantero De River Julián Álvarez Un delantero Que va a estar también En los Juegos Olímpicos De Tokio Porque termina la Copa América Empiezan los Juegos Olímpicos Que también Si estás ahí Y nos seguís En otras transmisiones Sabés que capaz Tenemos una sorpresita Ahí con De Geifil Que vamos a Capaz que vamos a transmitir Los Juegos Olímpicos Así que Quédate ahí Que alguna sorpresa También vamos a tener Se viene el equipo Está confirmado Vamos a transmitir Los Juegos Olímpicos Muy bien confirmado Transmitirá De Geifil Los Juegos Olímpicos La pelota la tiene El equipo argentino Que buscaba en ese corner Con una jugada corta Entre Messi Que terminaba Cortando el defensor En una jugada preparada Por el seleccionado argentino La pelota viene de Correa Para Álvarez Álvarez que toca La primera pelota del partido Viene para Montiel Montiel que va a buscar Hacia atrás Para Pesela Pesela que encara El pase viene Para Álvarez Toca otra vez Para Montiel Cuida la pelota El seleccionado argentino Que sale jugando Ahora con Pesela Pelota para Martínez Cuarta Mitad de cancha Círculo central El toque Sobre la mitad De la cancha Viene para Guido Rodríguez Guido Rodríguez Que abre para Pesela El equipo boliviano Esperando en el fondo De la cancha La pelota viene En la mitad De la cancha Con Agüero Busca Agüero Bajó a buscar Esa pelota Buscando Entrar en el círculo Del juego de la Argentina La pelota La pelota es recuperada Por Bolivia Que se viene ahora Buscando espacios Rápido Sale Bolivia Para encontrar El descuento Del partido Pelota así Al medio Un mal pase Ezequiel Palacios Toca la pelota Para Álvarez Álvarez Para Martínez Cuarta A comenzar De nuevo Gana la Argentina En 57 minutos De esta segunda etapa Y tranquilo Argentina Manejando los hilos Los tiempos Le cuesta la vida A Bolivia Llegar a mitad de cancha Es increíble El esfuerzo Que hace No solamente físico Sino técnico Y táctico El seleccionado boliviano Que la verdad Deja que desear Yo me acuerdo Cuando era chico Había jugadores Como el Diablo Echeverry No sé si te acordás Dari Que estaba del otro lado En la producción El Diablo Echeverry Platini Sánchez Bueno Toda esa calidad De jugadores Carlos Truco Un arquero Que tuvo también Histórico En la selección De Bolivia Lo perdió Bolivia Lo fue perdiendo Con el correr del tiempo Como que le cuesta Le cuesta Cada vez más Los torneos Sudamericanos Y ni hablar Las eliminatorias Sin clasificar Así que la veo Muy compleja La selección de Bolivia Y ahí Argentina Bien parado Vente de cancha Bien con los centrales También me gustó La dupla Pesela Martínez Cuarta La verdad que El equipo argentino Hoy Muy bien Si viene el equipo argentino Álvarez Que abre la pelota Para Montiel Va a venir el centro Busca hacia atrás La cuida La pelota Montiel El equipo boliviano Se cierra en el fondo De la cancha Viene el pase Hacia atrás Para Pesela Cuida la pelota El equipo argentino La tiene Álvarez Que está activo Arrancó activo Álvarez Guido Rodríguez La mitad de la cancha Vida y sale Chura 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 y el centro No sé si por sacarle No sé si por sacarle mérito A Bolivia Si no Creo que fue Argentina Que le dio espacio Le dio lugar Y bueno Y apareció Bolivia Con goles Y si viene en cambio Cristian Entra Entra el 10 Sale el 11 Ahí vamos a chequear Cuando tengamos la lista Metió como 3 cambios Bolivia 3 cambios 3 cambios Si si Entra Ramallo Ramallo El 11 Delantero Bueno ahora confirmaremos Los cambios del seleccionado boliviano Bueno 3 cambios Justo vino el gol Una lástima Porque Argentina Estaba haciendo un buen partido También lástima para Armani No que Llegó Nada pudo hacer en el gol No supo despejar la pelota Ahí en el lateral izquierdo Del equipo argentino Perdió la pelota Y llegó el gol de Bolivia La pelota viene con Montiel Guido Rodríguez Presiona el equipo boliviano Presiona alta Ahora del equipo boliviano Que busca Tener una chance más Se anima A raíz del gol Acuña Toca la pelota otra vez Para Martínez Cuarta Va para Armani De zurda Bombazo Buscando largo Allí en la mitad de la cancha La pelota la tiene Bolivia Perdió la Argentina La pelota Justiniano Toca la pelota Sobre Lateral izquierdo Fernández Fernández Que toca para Céspedes Busca el equipo de Bolivia Hace correr la pelota El equipo argentino Que presiona Para recuperar el balón Toca hacia el medio Justiniano Recupera la Argentina Le queda a Bolivia Se rebote Se viene la Bolivia Se anima a Bolivia Va Fernández Abrió la cancha Fernández Viene el centro Una pifia Y si no me equivoco Ramallo Era quien buscaba La pelota Rebotaba Martínez Cuarta Se viene el tiro 5 minutos 5 minutos Bien posicionado Buscó un ataque Por izquierda Ganó un córner Ojo Que no se duerma Argentina 3 a 1 Perfecto Perfecto Lo ve como fastidioso Quería un poquito Quería un poquito más Quería un poquito más Pero no se le daba No se le daba Vamos a ver si se le abre el arco a Lautaro Va a salir Correa Correa Ahí entra Lo Celso Lo Celso Que tuvo un gran partido El primer partido Lo Celso Me gustó mucho Contra Chile Y sale el jugador Atlético de Madrid Muy querido Por el Cholo Simeone Habló muy bien En los últimos días De Angelito Correa Mucho futuro Tiene el Atlético de Madrid Pero no tuvo un partido Discreto Vamos a ver si le da Una variante Futbolística A Lo Celso En mitad de cancha Y se asocia con Messi Y lo terminan de definir Porque hay que definirlo Porque si Volvía te hace un gol Se complica Se complica Armani Pelotazo largo Hay que ver la formación Del equipo argentino Ahora con estos cambios Estas modificaciones Guido Rodríguez Toca la pelota para Lautaro Toca hacia el medio Buscando ahora Con Lo Celso Que la aguanta La pelota La juega La pelea Hubo falta Dice Bueno el árbitro Siga nomás La tiene el equipo argentino Por la izquierda Con Acuña Acuña que se viene Con la pelota Busca al equipo argentino Mantener el juego Buena proyección De Acuña que va Va y busca Acuña Toca la pelota Para Lo Celso Lo Celso Que recibe la pelota Para Messi Messi que busca Va Messi Buscando el espacio Abre la pelota Muy bien para Acuña Vino el centro Por abajo Tapó Lampe Le quedó el rebote Al equipo argentino Rebote Gol de Lautaro Gol De Argentina Gol de Argentina Para poner el 4 a 1 Lo hizo Lautaro Martínez El recién ingresado Buena pelota De Messi Para Acuña Habitado La pelota adentro La saca Lampe Hay un rebote Le queda Lautaro Que siempre está Dijo presente Argentina 4 Bolivia 1 Y apareció Lautaro Martínez Y le abrió el arco Al jugador del Inter Que venía De capa caída En los primeros partidos De Copa América Y también de eliminatoria Se hablaba mucho Que se le había secado De la pólvora Bueno apareció El Toro Martínez Y definió el partido Creo Cristian El partido 4 a 1 En el mejor momento De Bolivia encima En el mejor momento Donde tenía muchas dificultades Pero Bueno empezó a A presionar A empujar Más que juego táctico Y descontó Pero bueno Llegó el cuarto de la Argentina Tranquilidad Y ahora seguir manteniendo El ritmo del juego Con estos cambios Que le trajeron Un aire fresco Al seleccionado argentino Y vos Que estás del otro lado Viendo la transmisión Te queremos decir Que vamos a vender Seguramente Más adelante No vender Vamos a transmitir Polo Así que si te gusta el Polo Miramos Acá en General Rodríguez Vamos a transmitir Polo Polo amateur Polo de nivel Así que bueno Y también se viene la revista Que va a ser Polo para todos Así que bueno Ampliando la gama de deportes Cristian Sé que te gusta mucho El deporte de campo A la gente le gusta Ver deportes nuevos Nuevas variantes Bueno Quedate ahí Se viene el Polo Acá en General Rodríguez Perfecto Y recordá que podés seguir En Instagram Allí en The Game Film Podés buscarnos Y ver todas las publicaciones Y todo lo que vamos adelantando Recibirá seguramente Las notificaciones De todo lo que tiene Para proyectar Y compartir junto a vos Se viene el seleccionado argentino Se viene Montiel Buscó tocando con Messi Messi que viene Va a venir el pelotazo largo Buscándolo En este caso Álvarez Se viene el equipo argentino Va a buscar Encaro hacia adentro Lo tapan bien Pero la pelota sigue siendo El seleccionado argentino Toca para Guido Rodríguez Guido Rodríguez Que toca otra vez Para Julián Álvarez Trae la pelota Abriendo para Acuña Acuña Que va a jugar de nuevo Para Álvarez Toca la pelota Para Lo Celso Lo Celso que busca Vuelve hacia atrás Para Acuña Buscando espacios El equipo argentino Veo Orsay Hay tiro libre Indirecto Para el equipo boliviano Así es Cristian Y hay más cosas Estaba habilitado Estaba habilitado Este es el gol No es la jugada recién No es el gol Muy bien La Lautaro ahí abajo De los tres palos Colazo Y otra cosa más Que te queremos vender Que próximamente Cristian Se viene Atentos No me digas Los imprescindibles Próximamente Por Radio Con Voz Una de las 15 radios FM Más escuchadas del país Estén atentos Porque este grupo Más gente que ustedes ya conocen De Dar en el Blanco Vamos a estar ahí En las madrugadas argentinas Así que estén atentos A prepararse Porque se viene en Radio Con Voz Entonces Los imprescindibles El equipo de Dar en el Blanco En una nueva etapa Exactamente Nuestro torneo continental Hablando Claro A nivel de selecciones Es como un mundial Así que vamos a estar ahí Vamos a tener la suerte Con la producción De Geifil Vamos a ser parte De un gran proyecto Por la 89 9 En el Radio Bueno No hace falta Ni que día Quien está Al Alomir Un montón de gente Tenenbaum Bueno Un montón de gente Una radio Y ahí estaremos nosotros Y esto vamos a estar nosotros Ahí cerrando el dial Pero vamos a estar Así que atentos A lo que se viene Arranca la Argentina Al fondo de la cancha Martínez Cuarta Que amaga Va Sale con un pelotazo largo Rebota en el jugador boliviano Sigue Lautaro Martínez Que lucha Pero la pelota Queda en poder Del equipo boliviano Toca sobre la mitad De la cancha Quedó larga Increíble error Y lateral Para el equipo argentino Argentina viene El gol lo definió Por suerte Yo tenía una preocupación Una especie de miedo Después del 3 a 1 Que se venía el 3 a 2 Porque fueron los mejores momentos De Bolivia Creo que le vino Justo el momento Que lo definió En el que dijo Listo Listo Ya está No vamos a dejar sobrevivir Que aparezca Que reviva el equipo de Bolivia Y lo termina de matar Así que estos minutos Para mí están de más Igual esto es fútbol Cristian Puede pasar cualquier cosa Puede pasar cualquier cosa Y el equipo boliviano Que busca La para Lo Celso Lo Celso que va a jugar Para Álvarez Pero no La deja correr Álvarez Toca la pelota Hacia atrás Para Guido Rodríguez Buen partido Buena circulación De la pelota Martínez Cuarta Guido Rodríguez La trae el seleccionado argentino Buscando la apertura De la pelota En este caso Con el lateral izquierdo La tiene Acuña Acuña que toca Hacia Martínez Cuarta La Argentina Gana 4 a 1 Jugará hasta el próximo sábado Y su rival Será Ecuador Por como vienen las cosas Una selección difícil Complicada Yo creo que le va a costar Porque primero lo tiene Alfaro Un tipo que conoce Como Nay El fútbol argentino Y tácticamente Se le va a cerrar Yo creo que Argentina Tiene un partido Más que interesante Y se viene Messi Se viene Messi Buscando por la izquierda Con Acuña Acuña que tiró Hacia adentro Le quedó Messi Tapó Lampe Tapó Lampe Ante el tiro De Lautaro Que tira otra vez Otra vez Tapa Lampe Y Justiniano Termina sacando la pelota Lo tuvo Lautaro Martínez En dos oportunidades Buena reacción Del jugador Del arquero En este caso Lampe Que en dos oportunidades Le dice que no Al quinto De la selección argentina Y si no fuese por Lampe Esto ya estaría 6 a 1 Cristian La verdad que la actuación Del arquero Creo que es para destacar Como lo mejorcito de Bolivia Muy bien Y mientras la Argentina Está jugando su partido Ganando este partido Por 4 a 1 Ante Bolivia Cuando sale jugando ahí El Toro Acuña Que las pelea todas Se viene la pelota Para Álvarez Buen partido del Toro Gana el seleccionado uruguayo Ante Paraguay Por 1 a 0 Gana el seleccionado uruguayo E iría por la zona de Argentina Después vamos a chequear los rivales Y Paraguay Iría por el lado de Brasil Exactamente Ahí vemos Vamos a ver La repetición Las muy buenas dos pelotas Que tapó Lampe Ahí vemos la primera Lautaro Con una mano No despeja a Justiniano Le queda a Lautaro Otra vez el arquero Ahí Justiniano Sí despeja Otros dos cambios En la Argentina Dos cambios Se viene Paredes Sale Rodríguez Actuación muy buena En primer tiempo El segundo fue más discreta Sale Palacios también Ahí Paredes El jugador del PSG Que tuvo un principio de torneo No tan bueno Y entra Domínguez El juvenil jugador Otro gran descubrimiento Que tiene ahí Escalón Y que la verdad Que le hizo un lavado de cara Importante a la selección argentina Y encontrando valores importantes La verdad que En eso hay que destacar Escaloni Mirá que yo soy bastante crítico De Escaloni Pero hizo un recambio Que se necesitaba Muy bien la guanta Lautaro Martínez La pelea Ante el defensor De Bolivia La pelota Justiniano tocaba La pelota Para hacia atrás Para justo Sale jugando el equipo De Bolivia Como puede La presión del equipo Argentino Que ya recupera La pelota viene De Domínguez Justamente Viene para Montiel Que encara Ahí pelea Con Lautaro Martínez La pelota Proyecta por el lado Derecho El pase hacia atrás Retrocede el equipo argentino Para volver a arrancar Y buscar los espacios Paredes Paredes Que toca hacia atrás Para Armani Armani Que sale jugando Por la derecha La pelota viene De Pesela Pesela que va Avanza Pesela No encuentra espacios Busca la pica Adelante Para Julián Álvarez Y ante la presión De Lautaro Martínez La pelota es Hacia atrás Hacia Lampes El equipo boliviano 25 minutos Del partido Tranquilidad Un partido Tranquilo Tranquilo Para el equipo argentino Ya lo definió Está definido Bolivia No tiene más que hacer Tuvo su momento Ahí después del 3 a 1 Pero bueno El gol de Lautaro Termina de definir Este partido Y vamos a ver Qué pasa Están pensando ya En Ecuador Un Ecuador Que no hay que A ver Ecuador es un equipo Que no dio mucho En esta Copa América Clasificó Porque bueno Clasificaron 4 de 5 Pero en los partidos Mata, mata Ahí la cosa se puede complicar Yo tendría cuidado Con el equipo del Faro Hay que tener en cuenta También que la última fecha Le sacó un empate A Brasil Importante No es que empató Con nadie Sacó un muy buen empate Entre un rival Muy difícil Que tuvo algunas variantes Para dar descanso También a sus jugadores Pero Brasil Aún el equipo Suplente Podríamos decir Que no fue en su totalidad Son jugadores de Muy alta calidad Se viene el equipo argentino Pero antes hubo falta No dio ley de ventaja El árbitro Tiro libre Para el seleccionado argentino Así es Bueno Mandamos saludos A la gente Que está enganchada En la transmisión Por DGI Le dedicamos este gol Ahí está la repetición Justamente El gol del Agustaro Martínez Así que la final Para mí Para mí Mi candidato Es Italia Ya te lo digo Mirá vos Se viene el equipo argentino Por la izquierda Viene hacia adentro Con Messi El que buscaba era Cunha Allí proyecta Lo Celso Toca apartada Martínez Cuarta Paredes Lo Celso Se viene el equipo argentino Que busca con Messi Otra vez Bolivia Cerrada en el fondo La pelota viene para Pesela Que deja para Paredes Paredes que busca Tocando para Messi Messi que va a buscar Cortito para Lo Celso Lo Celso que busca Con Acunha Acunha otra vez para Lo Celso Busca el equipo argentino El toque viene para Messi Se equivocó Lautaro Sale el equipo boliviano Respira Que ahora sale jugando En la mitad de la cancha Y ya se equivocó Se viene Domínguez Domínguez que toca para Álvarez Álvarez que retrocede Con Domínguez La pelota Girando alrededor De El área boliviano Busca el seleccionado argentino Hace correr la pelota La pelota viene de Paredes Toca para Domínguez Domínguez Atrás para Pesela Pesela para Martínez Cuarta La Argentina busca el espacio Vuelve a hacer correr la pelota El equipo argentino Lo Celso Martínez Cuarta La pelota que viene hacia afuera para Acunha Bolivia por ahora No presiona Espera Pelota para Paredes Que abrió para Pesela Pesela la hace correr Hacia la derecha Para Montiel Que toca la pelota Para Álvarez Vuelve para Montiel Montiel otra vez para Pesela No sale Bolivia No sale Bolivia Porque sabe que si sale La contra argentina es letal Y deja muchos espacios Y deja muchos espacios Y es un partido que tranquilamente Bolivia lo puede estar perdiendo 5 o 6 a 1 Por eso también están ahí atentos al error Y se crearon los espacios Viene la Argentina La pelota viene para Lo Celso Ahí se durmió Lo Celso No lo vio Nadie le avisó Saca Bolivia Pelotazo largo Se viene el contraataque del equipo boliviano La Argentina presiona la mitad de la cancha Ya recupera la pelota Se viene el equipo argentino La tiene Messi Messi que va Busca Messi Ya abrió la pelota para Álvarez Álvarez que la hace correr para Montiel Montiel que tiró el centro de primera El cabezazo, el despeje Se viene el equipo boliviano Pedían falta Y hay tiro libre Señoras y señores Muy cerca del área indirecto Será para el seleccionado argentino Y vamos a ver Messi en estas jugadas Claro, si el jugador boliviano Después de este sombrerito Del Autoro Martínez Que empezó muy bien No, miento Del Autoro Martínez Es el 25 No lo puedo ver quién es Ahí vemos la falta Ahí vemos la falta Ahí está Messi Plancha sobre Messi Sí, indirecto Indirecto A Lionel A ver Qué hace Busca Un centro Un córner Vamos a ver Llega Lo Celso Mientras el árbitro arma la barrera Paredes ahí Paredes se tiene que asociar un poco más A Messi Giro en los partidos Paredes No me gustó Vamos a ver ahora Se la hacen corta Ahí tiro libre indirecto Lampe acomodando la barrera Se viene el seleccionado argentino Buscando El quinto gol De la noche A su favor Buscará el seleccionado argentino Con esta pelota parada Preparando dicha pelota El capitán Lionel Messi Con paredes Se viene La orden del juez Se viene el tiro libre Para la Argentina Cuatro hombres en la barrera El equipo argentino Que busca la tiene Messi Messi le pegó al arco Por abajo Lampe Le quedó el rebote Tapó Lampe Lo tuvo el equipo argentino Lo tuvo Domínguez Y la tapó El arquero Messi Buscó por afuera De la barrera Buena tapada de Lampe Y en el rebote Domínguez Remata el primer palo Lampe reacciona Y hay tiro de esquina Para la selección argentina Y eso que estuvo rápido En el rebote Domínguez El juvenil Sin embargo Sin embargo Apareció Lampe Que tuvo un partido Muy, muy, muy bueno La verdad que hay que rescatar Dentro de la goleada Que se está comiendo Bolivia Y se viene Argentina Se viene Argentina La dejaron solo Messi Se viene Messi Messi, Messi, Messi Que buscó por abajo La sacaron Hubo un rebote Le queda a la Argentina Le pega Y casi se le mete por arriba La pelota queda en manos de Lampe Con una serie de rebotes Lo tuvo Julián Álvarez Nuevamente Lampe dice que no Y estira Lampe Porque lo hicieron trabajar esta noche Y toma un poco de aire Lampe Porque la verdad Está solo contra el mundo Yo no sé que estás viendo vos Cristian Pero para mí está solo contra el mundo Lampe Que si no fuese por él Hoy Bolivia Se vuelve a La Paz Con 7 Y más o menos Yo creo que es Fue Gran No digo protagonista Pero Muy no, meritorio Meritorio El trabajo más allá de esta goleada Se viene Messi Se escapa Messi Por la punta derecha Va entrando al área Messi Messi que busca Encara Para el centro Va para un lado Va para el otro Ya dejó la pelota en el área La tiene Álvarez Álvarez que busca Álvarez Va a buscar Meteo el centro Lo taparon bien Sigue siendo la pelota El seleccionado argentino La tiene Paredes Toca hacia atrás Para comenzar de nuevo con Pesela Que quedó como central Ahí Martínez Cuarta Se ha tirado un poquito más hacia adelante Pesela Arrancar de nuevo el seleccionado argentino Buscará por la derecha La pelota viene para Julián Álvarez Que toca para Montiel Montiel Otra vez hacia atrás Para Pesela Pesela que ya jugó con Armani Armani Que cuida la pelota Buscará con Paredes Paredes que abre para Pesela Sale el equipo argentino Bien Con calidad bien del fondo Ante la presión del equipo boliviano En mitad de la cancha Busca al equipo argentino Cuidar y consolidar la pelota Domínguez la aguanta El buen cambio de pelota En este caso para Cunha Que le costó bajarla ¿no? No Una calidad tremenda Terrible Acuña Bajó la pelota para Lo Celso Lo Celso que busca Busca con Lautaro Martínez La tiene Lautaro La cambia de un pie al otro El pase viene para Acuña Que se sigue proyectando Que sigue buscando Lautaro Martínez Tocó para Lo Celso Lo Celso que juega hacia atrás Para Paredes Paredes Que juega cambiando la pelota Ya para el capitán La tiene Messi Messi que va a buscar seguramente Con Montiel Allí fue la pelota Se la acerca Álvarez Se viene el equipo argentino Buscando el quinto gol A su favor Escaloni ya mucho Mucho más tranquilo Seguramente que los primeros Diez minutos Porque después fue todo Un trámite la cosa La perdió la Argentina Se equivocó Montiel Pero ya la recuperó El equipo argentino La pelota viene hacia atrás Buscando el cambio de frente Buscándolo a Cunha Allí va de nuevo a Cunha Por el lateral izquierdo Va a venir el centro El centro que vino La pelota la bajaron en el área Que buena pelota para Martínez La tiene Martínez Se le escapó Le quedó Messi La despeja Justito Pelea Cunha El despeje del equipo boliviano Tuvo la chance La Argentina Lo tuvo Argentina Lo tuvo Y te das cuenta El cambio de ritmo La técnica El talento Es totalmente superior Ampliamente superior El equipo argentino Que el equipo de Boliviano Que está esperando Está aguantando Estos minutos que quedan Con Lampe Y mirando el reloj Básicamente Muy bien 10 minutos Le quedan al partido Y ahí vamos la pelota Tapada por Lampe Que se queda justito Porque era una pelota Muy complicada Y vemos el disparo De Álvarez rebota En un defensor Y Lampe ya estaba tirado Se tuvo que levantar rápido Pudo tomar el balón Impidió el gol Del equipo argentino Se fue Fernández Para mí El mejor jugador Del Bolivia En el primer tiempo En el primer tiempo Sí Y entra No llegué a ver Guayar Guayar El número 13 Bueno Nada Ocupa el sector izquierdo De la cancha Un Bolivia Que yo creo que Sacando a Lampe Fernández Fue lo más interesante En el primer tiempo Pero bueno Sí, fue el que Se proyectaba Todo el tiempo ¿No? Muy bien Bueno Aquellos que se animen Pueden entrar en comentarios Aquí en DGI Film Y decirnos Para vos ¿Quién fue? El mejor jugador De la Argentina Y tenemos de premio Para aquellos que Que bueno Que participen En un corte de pelo Buenísimo Alma Barbershop Auspicia este momento Y le da la posibilidad A la gente De ganarse Un corte de pelo Mirando a la selección Argentina Con este triunfo Por 4 a 1 Por lo menos por ahora Ganan la selección Argentina Y ya sabés Que también te podés Comunicar a través Del Facebook En DGI Film O también En DGI Film Instagram O dar en el blanco Guión bajo Oficial Dejar el comentario También podés mandar Muy bien Para Montiel Montiel que se viene Por el lateral Derecho Buscando espacio La pelota viene Para Lautaro La aguanta Lautaro Toca para Paredes Paredes que va Buscando el espacio Toca para Lo Celso Lo Celso que ya abrió La pelota para Martínez Cuarta Tocó para Acuña Siempre abierto En el medio Álvarez Bien En Brasil Y se viene otro cambio En Bolivia El número 14 Entre 14 Se va al número 15 Si no me equivoco El número 15 Exactamente No el 16 El 16 El 16 El 16 Jugador boliviano Es un cambio Más que nada Para aguantar Un poco Y para hacer jugar Porque es el último Partido de Bolivia Cerrando ya Esta copa Porque después Hay eliminatoria Y fecha FIFA En septiembre Villardel Entró Villardel Se fue Saavedra Ahí sale Bolivia Desde el fondo Buscando Que también un partido Básicamente Se viene el equipo Boliviano Buscando una alternativa Buscando un gol Más Que lo acerquen El marcador Cuando quedan 5 minutos Más el descuento El equipo de Bolivia Toca la pelota Hacia la mitad De la cancha La pelota La tiene Justiniano La cambian Sobre la derecha El pase Viene para Lampe Para buscar espacios El equipo boliviano Que por ahora No ha encontrado Lampe Bombazo Para arriba Para que la aguante Vejarano Vejarano Que la pelea El árbitro cobra falta Era Ramallo El autor de la falta En el equipo de Bolivia Y ahí amarilla Seguramente por un codazo Que está quejándose El equipo Domínguez Contra Domínguez Exactamente Para el choque Va arriba Ramallo Si pone el codo Deja los brazos atrás Bueno Se ganó la amarilla Ramallo Que entró En este segundo tiempo Por ahora Poquito Del jugador boliviano Que se ganó La amarilla Se queja Domínguez Tiro libre Para la Argentina Cuatro minutos Del cierre Más el descuento Gana la Argentina Cuatro a uno Buen resultado Cuando lo vemos Ahí en la tribuna Martins Que no ha tenido La posibilidad De jugar Recordamos que Se ha perdido Varios partidos Por COVID Y no ha tenido Una buena recuperación Moreno Martins Que es el emblema De este Bolivia Es un goleador Y no pudo estar En los partidos claves Lo van a necesitar Más que nunca En eliminatoria Este equipo boliviano Que es muy Muy débil Y no le veo Variantes tácticas De crecimiento Eso es lo que por ahí En la selección de Bolivia Le falta Le falta crecimiento Yo creo que va a pasar Varios años Para que Bolivia Otra vez vuelva A un cierto nivel Importante Lo bajaron A Lautaro Martínez Hay tiro libre No, no cobró nada Bueno, se sigue Se viene el equipo boliviano Cortó bien Montiel Montiel sobre la mitad De la cancha Lautaro Martínez Sigue tirado en el suelo La tiene Messi Messi que la para Y dice Atendeme a mi compañero Ahí Juego detenido Cuando hoy vemos La reiteración Engaño No sé si hay contacto Me parece que Cuando sintió Sí, sabés que le pega Un rodillazo Le pega con la rodilla En la zona de la cintura Cerca del huesito dulce Me parece que le pegó Lo alcanza a tocar Por eso cae Lautaro Martínez El árbitro no vio falta Se siguió el juego Pero bueno Habrá que Entró bien Se reincorpora Metió Metió un gol Sí, tenía el arco cerrado Importante Para un delantero Es muy importante Así que bueno Y se lo nota activo Son buenas noticias Para el partido Frente de Ecuador Eso es importante Bueno, mientras hacen Un bota a tierra El árbitro Saldrá Seguramente el equipo argentino Que tenía la posesión Del balón Domínguez Montiel Y no se le devolvió A Bolivia No, no, no Es que la tenía La había recuperado El equipo argentino La tiene la pelota argentina Que juega con Acuña Acuña que juega Otra vez para Martínez Cuarta Sala presionada El equipo boliviano El cambio de Martínez Cuarta Muy buena pelota Para Montiel Montiel se viene Por la derecha Tocó para Messi Messi que busca Allí en la mitad De la cancha Busca espacios Que toca para Álvarez Álvarez vuelve con Messi Buscando espacios El equipo argentino El pase viene Hacia atrás La pelota es de Paredes Que toca ahora Para Pesela Para de nuevo empezar Paredes Lo Chelsuera Toca para Martínez Cuarta Pesela Montiel Otra vez Pesela Hasta ahí llega El equipo boliviano Con la presión La tiene Pesela Otra vez para Montiel Pelota que buscará Sobre la mitad de la cancha Queda corto el pase Lautaro Martínez Que la peleaba Se reincorpora Domínguez Tras el golpe Vuelve a reingresar Otra vez con 11 La selección argentina Y termina Bolivia Atacando en un partido Que le costó Tuvo momentos Donde pudo haber descontado En un 3 a 2 Hasta el gol de Martínez Que definió este partido Que está Digamos Definido hace 20 minutos Cristian Más o menos Sí señor Cuando le cobran la falta A Acuña Piden la tarjeta Y tiro libre Para el equipo boliviano Que sale jugando Ya sobre la mitad De la cancha El pase Hacia atrás Para Jaquín Toca sobre la derecha Para Céspeded Otra vez Jaquín El pase Hacia adelante Hacia adelante Buscando la mitad De la mitad de la cancha El equipo boliviano Que abre sobre el lateral Derecho Se viene el número 10 Que recién ingresó Le van a hacer falta Y hay tiro libre Peligrosísimo Para el equipo boliviano En el borde del área Tarjeta amarilla Para Acuña Ahí tiro libre La falta Ahí vemos Le toca las piernas Sí señor Afuera del área Muy cerquita Buen desafío Para Armani En este tiro libre Pelota detenida Para el equipo boliviano Que buscará el descuento Ya prácticamente En el final del partido Y es la última Para el equipo boliviano En una jugada Que nos parecía peligrosa Creo que se la complicó Más Argentina de la cuenta Vamos a ver Si adiciona un poco más Yo recuerdo que 90-91 Terminará el partido Pero le queda Esta jugada Esta última jugada De Bolivia En la Copa América Muy bien Armani acomodando La barrera Mientras tanto Recordamos El partido Entre Uruguay Y Paraguay Que está definiendo También el segundo puesto En este grupo Exactamente Ganar a Uruguay Con gol de penal De Edison Cavani Así que Uruguay Va a ir por el lado De Por el otro lado Por el lado nuestro Iría Uruguay Exactamente Y podría ser un posible Cruce Argentina-Uruguay Puede ser Porque no En semifinales Exactamente en semifinales Así que bueno Vamos a ver Como sigue esta Copa América Ahí va Bolivia Tiro libre Para Bolivia Cinco jugadores En la barrera Armani Agazapado Vino el tiro libre Rebota en la barrera Le queda el rebote Rebota nuevamente En la barrera La pelota Sobre mitad de cancha Dan tres minutos más A tiempo cumplido Buscará El equipo boliviano Alguna alternativa Pierde la pelota Bolivia Toca para Paredes Uy Que patada Que le pusieron a Paredes Dice Larutro Que sigue la pelota Tiene Messi La tiene Messi Messi que va Busca Messi Abrió muy bien la cancha Para Lautaro Encara Lautaro Martínez A ver que hace Lautaro Encaro hacia adentro Va a buscar el arco Ay la perdió El equipo argentino Le queda ahora Acuña Lo Celso Acuña Messi que encaró Buenas jugadas Messi buscó su gol Tapo Lampe Tapo Lampe Señoras y señores Ahí tiro de esquina Muy bien el capitán argentino Y muy bien el arquero boliviano En esta última jugada Dejando todo Bien Lampe Yo lo pondría en un premio meritorio A Lampe Que hizo lo que pudo en Bolivia Y evitó una oleada catastrófica Ahí tiro de esquina Para la selección argentina Minuto y medio De este descuento Para la finalización del partido Messi Tocó cortito para el Chelsea Lo Celso Lo Celso que va a buscar ahora con Messi Messi que busca con Lo Celso Busca al equipo argentino Pelotazo largo Se equivoca Lo Celso Ahí saque de arco Para el equipo boliviano Y va a sacar seguramente Bolivia Último minuto A ver Los últimos torneos de Bolivia Ya lo venimos diciendo Fueron cada vez peor En esta Copa América Otra vez va a terminar último Un torneo Que clasificaron cuatro Y no pudo clasificar Ni el cuarto puesto Le cuesta al equipo boliviano Y bueno Y Argentina encontró variantes Lo positivo Lo que se viene frente a Ecuador Son variantes para tener en cuenta Huevo Acuña Papu Gómez La recuperación goleadora De Lautaro Esas son muy buenas noticias Para el equipo De Lionel Scaloni Sale jugando en este último minuto 40 segundos le quedan Del descuento adicionado por el árbitro Sale jugando el equipo boliviano Que buscará con un pelotazo Que termina rebotando en Lautaro Martínez Se viene el equipo argentino Toca la pelota hacia el medio Messi que abrió para Domínguez Y ahí lateral para el equipo argentino Sobre tres cuartos de cancha Y termina primero Argentina Jugando bien Jugando bien Mostrando variantes Y para lo que viene El partido frente a Ecuador Un Ecuador que salió cuarto En su zona Pero es un rival diferente a Bolivia Va a ser un partido más complicado Así que bueno Lo importante es que Argentina Tiene variantes Armani Segundos le quedan al partido Seguramente lo culminará el árbitro Salió jugando Se equivoqueó El equipo argentino Se viene Bolivia Cambió la pelota sobre la izquierda Ya recuperó muy bien El equipo argentino con Montiel Sale jugando con Pecela El árbitro dice que se terminó El partido Triunfo de la selección argentina Para cerrar este grupo Número cuatro La Argentina ganó Cuatro a uno sobre Bolivia Buen triunfo Primero en el grupo Y ganó bien Argentina Mostrando credenciales Mostrando variantes tácticas Variantes técnicas Jugadores a tener en cuenta Lo marcamos Durante toda la transmisión El huevo Acuña Fue un jugador Determinante Messi se lo vio comprometido Dos goles Buscando paredes Ángel Correa El tiempo que estuvo Muy atento En la parte por izquierda Papu Gómez Fue un jugador Determinante Que viene a ser Un gol importante Que abre el marcador Ya lo había hecho Frente a Paraguay Así que Argentina Llega muy bien parado Frente a Ecuador Triunfo de la Argentina Entonces cuatro a uno Sobre Bolivia Se vendrán Los cuartos de final Que como bien mencionaba Matías Será frente a la selección De Ecuador Los goles Del partido Del partido Papu Gómez A los seis minutos De encuentro Una muy buena jugada A los 33 minutos Messi de penal 42 minutos Messi con una muy buena jugada En conjunto Descontó a los 60 Saavedra Y Lautaro Martínez Que puso el 4-1 Para sellar Este triunfo argentino En el cierre Del grupo A Y clasificación Para los cuartos de final Y vos Que estuviste De otro lado Lo viviste por DGI Films Y te vamos a traer Más transmisiones De este tipo Vamos a seguir Con la Copa América Seguramente Los Juegos Olímpicos La final de la Eurocopa Y también Transmisiones locales De eventos locales Por ejemplo Polo Cristian Así que Se viene mucha movida En DGI Films Y a nivel radial También Te dijimos Que vamos a estar En radio con vos Así que quedate ahí Así no se la aguante Y mañana ¿Dónde estamos Cristian? Mañana estaremos A través de DGI Films Por supuesto Acá en Youtube No pueden escuchar Y también Lo pueden hacer A través de FM El Vecinal 105.1 Dar en el Blanco Programa número 122 Mirá vos Buen número Buen número Tenemos muchos premios Muchas noticias Y por supuesto Todos los bloques Característicos De Dar en el Blanco Recuerden Mañana 5 de la tarde Y mañana vamos a dar El ganador De la gente Si votó Nos vamos a fijar A quien eligieron Como jugador del partido Y ese seguramente Se va a llevar el corte de pelo Muy bien Y agradecemos a la gente Que nos sigue enviando Captura de pantalla Que nos están Viendo Ahí en Youtube Y conectado En su televisor Y bueno Muy agradecidos A todos los que nos siguieron En esta noche Para este gran cierre De la selección argentina Así que bueno Argentina ganó 4 a 1 Ganó bien Y sigue Paso firme En esta Copa América Próximo rival Frente a Ecuador Y posiblemente Lo vamos a seguir juntos Exactamente Así que bueno Será hasta la próxima Les agradecemos Haber estado del otro lado Compartiendo con nosotros Este partido De la selección argentina Frente a Bolivia Chau 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 Chau